El sabor de mi tierra Si señor agarra a su pareja y vamonos a bailar esa noche Salud para Babies de Hierro 22 Poniente Este tema va dedicado para todos los discípulos 84 Poniente Especialmente para ese critter Es un tema para toda la banda pacheca Ven que es el sabor Ya llegó mi compadre el Cazuelas Ahora si va a chupar el Cazuelas Ese no es la mafia 34 El piraña que oye el vampiro Negros de alceseca Échale sabor Guates del sabor Todos los sobrinos alceros Salud para el señor Pania Hoy de parte de la metálica de la popular Digo Vamos a bailar Salud para Metales en la Rosa Mi compadre el Bola y el Gordo Paco, Pancho, Laura, Leti, Raya, Mosco Bonnie, César, Cleber 100% De tus boys Digo Salud para toda la banda de la 2-2 Alza Cananea de la 22 Alza Cananea de la 22 Digo No quiero sol, mucho menos se cante Quiero mi saludo para todos mis cuates Kevin Banda Sandía Lucas y el Animal Siempre escuadrones en la 13 Todas las bandas unidas Que parásitos en la cumia Sobrinos alceros Que desmadres de Gordichan Chamacos CNC Siempre con el señor Estrella En tus boys Digo Tocha a la torre 5 de mayo 30 de Agua Santa El presunto club Harold y el Zumbido La pequeña Marlet Esta noche presente Vámonos Aquí en el centro todos los Giovanni San Miguel Pitufo y el Zandar Abuelo Vampiro Enano Oter Para Pepe Cien Vamos a bailar esa noche Rico Tocha a la bandota de la 2020 Es el hacker Es el amor El chabelo Tayo Tocha a la bandota presente Hoy presente contigo Petos boys Hoy nos acompaña mi tocayo Adalberto Tetra Próximo sábado Allá nos vemos 27 Todo gratis Allá en la resurrección Allá nos vemos Salón para la rockera y Yasmin Tocha a la bandota de la 2-2 Verlos de guerra de Rivera Crazy boys de 10 de mayo Hoy parte del pollo Mendoza Las famosas nenas Umea Malditos despreciados de las 5 Greñas y Clavijero Bandas unidas Para Cheque Miguel El Carlos Chivo Mario El Pachón Enano Ángel La chica de azul Abel Para el Werever Cácalos del Salvador Esa noche Todas las bandas unidas Guates del sabor Sobrinos alceros Metálicos de la popular Negros y Negritas de Alcenseca Treintas de Xonaca Etños y Montalocos Siempre sonideros de corazón Vamos a bailar Se llama, se titula El sabor de mi tierra Rigo Fuertos de la Magocha Greñas de Clavijero Escorias de Insurgentes Treintas de Agua Santa Negros de Alcenseca Peños y Montalocos Barbilla, Perú Sin Zumbido Ángel, Tenio, Pechangüero Tipo, Pantero Soni y su amor el Dino Bandas unidas Ahí va Todos los malditos despreciables de la Cico Reñas de Clavijero Para Cheque Omar Carlos Para Miguel el Chimo y el Pachón Ángel y el Enano y la Chica de Azul Para Guevara Para Chucho Abel Caimito Uno y dos Hoy contigo Ventos vojones Esta noche para mi compadre El Conal Cone Y su gran amor Maribel Es el Zamoray y su gran amor Lili Pura pete de Fukicura Fumea Dice Tocha la bandota unida Escuadrones de la 13 Niños Pobres Va a ser sabrosita Esta noche los flamencos Siempre con el señor estrella Ventos voj Ahí va Bandas unidas 2013 Niños Pobres de la Luz Babys de la 4 Nacidos del Odio Beseros de Zabaleta Terce Inseparable Sobrinos Salceros Amistad Forever De Parque del Barrio Para Metálicas de la Popular Negros y Negritas de Alceseca Batergatos Barrio de Santiago Malditas del Amor Malditas del Amor Reintas de Shonaca RDC de Shonaca Bloques de Alceseca Cuates del Sabor Todos los sobrinos Salceros Pico y Pikachu Para la señora Marisol Chapulín, Genio, Piraña y El Calucha Su Amor Ivonne y sus tres Sus tres sabrositos Edwin Bryan Oye siempre Ven tus boys Ven Vengan los Zamborsitos Vengan los Zamborsitos Todos los seis bis de la 4 Charly More Bundis Ese Morrusco Mal Quintero, Mada, Cholo y El Boris Voy contigo Ven tus boys Vamos a bailar Viernos de Chapul de Pec Que traviesos de San Juan Greñas de Clavijero Babies de Álamos Perros del Mal Mercado Cinco de Mayo Jockey Leo Nico Jones El Secor Pablo Bombero y Decker Mientras el Volcano Chazo suma rodas Betos Boys toca sus mejores rodas Parte de Lili Bonce Mode Mami Ruchis Para el Mienes Dos Chalapits Allí en la 20 de Noviembre Harry Potter Su Pequeña Duranita Hoy con mucho amor Solo para el Guajo Ese Pulgoso Para el Chopper El Sonaco Puro Grafitero Ese Chavo Banda Mi Compadre Ya viene mi compadre Sonido Samurai Betos Boys Betos Boys Solo para el Amiguito De la 22 Ese Pulgoso Echale mi Pulgoso Para la banda de las naciones Hijos del Quinto Patio Y Lujos de la 2 El Loquito Sin la Güera Ángeles Mayorazgo Ese Echale mi Mediometro Síndrome y toda la dinastía Porca Chamacos Locos de la Luz Ese Vlog Valditos Zombies ¿Cuál es el sabor? Sonando los canales Hoy presentes ¡Vámonos! Mi compadre Guacharaca Se va Gozando con este ritmo El sabor de mi tierra La gente muy cumbia mera Que baila muy colombiano Como dice La gente muy cumbia mera Que baila venezolano Gracias Tiene sonido Samurai Mi compadre el señor Miguel Martínez Ya viene después de ese tema La gente muy cumbia mera Que baila venezolano La gente muy cumbia mera Que baila muy colombiano La gente muy cumbia mera Que baila venezolano ¡Gracias!